Bienvenidos al futuro, este es el show de Seiba Él es la liebre y yo soy la tortuga Y, madre, usted sabía que Emily Bronte Es la más inteligente de las hermanas Bronte Porque es la que sabía sobre mercados especulativos ¿Quién es Emily Bronte? Exploring tomorrow Ok, la verdad es así Bronte, las hermanas Bronte, Emily, Charlotte y Anne Bronte Escritoras de Romanticismo Como decía Jane Austen Pero de una misma época Cada una escribió novelas diferentes Charles Bronte escribió Jane Eyre Y Emily escribió Cumbres Borrascosas Un buen libro romántico Ese sí lo tengo en mi mapa mental Ok, ve imagínense, de todas ellas Como en epítome es Emily Bronte Pero Emily Bronte no solo es la que mejor escribía Sino que además Ellos vivieron en la primera mitad del siglo XIX Entonces durante ese momento de la historia Hubo un gran mercado especulativo de los trenes Pero fue cuando los trenes empezaron a popularizarse Y la cuestión es que la gente empezó a invertir en compañías de trenes Que literalmente salían así Era Voy a revelar un poco de las Pero literalmente era como la burbuja de los dotcom Pero era la burbuja de los trenes Ok Pero la gente creaba Todo el mundo tenía que tener un tren para lo que fuera Exacto Y la gente creaba compañías de trenes Para hacer trenes O sea Era compañías de trenes Que creaban compañías de trenes Para La única Y entonces todas las Y el boom de esa época De invertir en eso Entonces digamos Arthur Conan Doyle Este Deakins Esta man la de Frankenstein Que hablamos del otro día Mary O sea Todo el mundo Tenía que ver Con Tren Con Con tener una empresa de trenes Ajá Este El asunto es que Todas las Las hermanas Bronte Emily es la única Que Que en vez de invertir en trenes Fue como A mi me suena como que esto Como que va a llegar al fin Va a reventar Va a reventar Y entonces se salió antes que las otras dos Y Inclusive Cuando la barra reventó Lo único que salvó a las tres De la crisis De enfrentar una crisis económica Más terrible Que el resto de la gente Era el hecho Del éxito comercial Que habían tenido En las novelas Que habían escrito Como cosa curiosa Las habían tenido que escribir Bajo los autónimos de hombres Pero eso es parte Sí De la tónica De la realidad de la época De la realidad de la época Este Pero es gracioso O sea No solamente era la que escribió La novela romántica Que más trasciende Sino que Tenía más claridad En otro montón de cosas Y No se me pareció Que se prestaba la nota Por el tema De las burbujas Este De inversión Y ya que Antier Antes de Antier Cuando salga el video Fue El internacional de la mujer Es una celebración Relacionada con Con la lucha O sea De las bronte Y de este Y de la época Del siglo XIX Cool Sí Ok Noticias Las noticias están vacilonas Man Este Sobre todo Lo que siento Que va a estar interesante Es la conversación Yoshi P El productor De Square Enix No se si vio la declaración Del Madre Que no le gusta El término JRPG No, no No vi Ok El Madre le hicieron una entrevista Ahora que están con lo de La salida Con lo de la salida De Este Pronta De Final Fantasy XVI Ok Entonces el Madre le hicieron una entrevista Y todo Y entonces En una parte Le preguntaban Casi que al inicio Le preguntaban sobre la perspectiva De él En cuanto a los JRPGs Y el Madre le dijo Primero que nada No me gusta el término Y el Madre Hacía alusión A como Los Los profesionales En Japón La primera vez Que habían movido el término Era de forma despectiva Refiriéndose a los RPGs Hechos en Japón Ajá Y siempre Y como Sobre todo En En el En la prensa De juegos El epíteto De JRPG Siempre ha sido Como una connotación negativa Era como un producto Inferior A A los RPGs Oficiales Ok Entonces el Madre decía Que por eso eran Que vacilón Que vacilón Como percibimos De diferente de eso Nosotros en Latinoamérica Correcto Sí Yo a mí me pareció Porque durante el fin Eso Las declaraciones Salieron como jueves De la semana pasada Este Todas las Las Los 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 canales de noticias Se lo publicaron Como viernes Y Durante el fin de semana Habrá Hubo mucho Este Gente escarbando Carajadas De internet De 2000 2010 ¿Verdad? Cuando todavía Había mucha Esa Es ver Por encima Del hombro Los Los RPGs japoneses Sobre todo Así como Y es curioso Porque Es curioso Porque es difícil Catalogar ¿Qué es un JRPG? ¿Verdad? Más allá de decir Como Es un RPG Japones Es como Bueno hay un montón De Los juegos de From Somewhere Son RPGs Hechos en Japón Y no creo que Nadie diga Que Este Ninguno de los Oblivs games Sean un JRPG Es que Es que Digamos que se asocian A una serie de Características Que se ven Por primera vez En el primer Final Fantasy Correcto ¿Verdad? Que son más que nada Que son más que nada Elementos de Una Una Combinación de Party Bays Gameplay Combate por turnos Combate por turnos Basado en menús Un elenco amplio Ajá Un elenco muy amplio Y un Eh Eh Digamos Lo que Lo que diríamos Un doble core Un core doble De De Estrategia Y Eh Algo que se parece mucho A un point and click ¿Verdad? Entonces es un juego Como narrativo Basado en puzzles Pero que tiene Por el otro lado Ese Ese Otro segundo core Muy claramente Separado De estrategia ¿Verdad? Mientras que en el RPG occidental Digamos Por la época El que De Que se me ocurre Que podríamos hablar Es tal vez de Fallout Sí ¿Verdad? Que también tienen Un sistema de combate Por turnos Pero La separación del core No es tan clara El El Componente narrativo No es tan fuerte ¿Verdad? El elenco es mucho Más limitado Y se basa en Pues otros elementos ¿Verdad? Y también Las temáticas Que toca Son un poquito Diferentes El RPG Baldur's Gate Es otro ejemplo Ajá Baldur's Gate Eh Digamos Para mí El Occidental Tiene mucho más Dungeon Crawling En promedio Y lo cual es vacilo Porque el concepto De Dungeon Crawling También Hasta cierto punto Se introducía en Fantasy 1 ¿Verdad? Pero Pero El RPG Japones Empieza a trabajar Con entornos Mucho más variados Y empieza A manejar historias Mucho más complejas ¿Verdad? Y en donde El Dungeon Crawling Existe Pero no es Tan importante Mientras que En el occidental El Dungeon Crawling Sigue siendo Un elemento Digamos Vital Dentro del concepto Del RPG Claro Ya con el Surgimiento Del RPG Slash Acción Ya la cosa Empieza a difundir A diluirse Digamos Ya esa línea No es como tan clara Bueno y es interesante Pero A mí me pareció curioso Porque yo cuando Primero oí la noticia Es como Bueno pues Yo nunca he sentido Como que sea Un término Delogatorio ¿Verdad? No para nada Pero Pero si Entre más salida El asunto Es como si Más había como Como ese tono De gente Ah es que es un JRPG O es que Es un estudio Que desarrolla JRPGs Y es como Ok Y Y es curioso Que sea un productor De Final Fantasy Que literalmente Es como el referente De lo que es Un JRPG ¿Verdad? Sí El caso de Square Es curioso Porque Para mí el tema Con Square Es que Además del hecho De que estaban Al borde de la quiebra Cuando tiraron The Final Fantasy Y que literalmente Fue ese juego El que lo salvó De De desaparecer Como estudio Square siempre Ha sido muy Innovador En la fórmula Del RPG ¿Verdad? Entonces Ellos Ellos Plantearon esa fórmula Pero nunca se quedaron Como conformes Ahí Y eso se va anotando Poco a poco En donde usted ve La evolución De la línea Final Fantasy Y eso es donde se ve Más claro ¿Verdad? Donde usted ve la evolución De cómo van introduciendo Nuevos elementos De cómo van rompiendo Digamos estándares En Final Fantasy 7 ¿Verdad? Se animan Y se mandan A hacer un juego 3D Cuando todavía La tecnología Estaba muy atrás Y realmente Realmente no estaban No estaban listos Para hacerlo Pero aún así Se mandaron a los vikingos Y les salió un producto Que se sigue recordando A la fecha Como un referente Digamos En el género Y es interesante Porque Es esta carajada Donde cada final Realmente es muy diferente Al anterior Al anterior ¿Verdad? Sí, claro Y en muchos aspectos ¿Verdad? Y no van mucho En sistemas Entonces De pronto El sistema de materia En Final Fantasy 6 En Final Fantasy 7 Es muy diferente A cómo se manejaban Los Summons En los Final Fantasy Anteriores El sistema de Summons En Final Fantasy 8 Es una vara Totalmente diferente El Joint Zone System Es una vara Super polarizante Hay gente que lo odia Es un sistema Muy complejo Y muy profundo A mí personalmente Sí me gusta Yo sí crecí con Final 8 Y realmente Me gusta Lo complejo Y profundo Y la capacidad Que tiene el juego Para que uno lo juegue Desde diferentes estilos ¿Verdad? También El abordaje Digamos De lo que significa Fantasía Square ha sido Muy disruptivo En eso ¿Verdad? Porque nosotros Tenemos como esta noción De que existe High Fantasy Existe Este Siempre se me olvida No sé si el término ¿Qué es Fantasía Oscura? Grimdark Grimdark Es decir Existe High Fantasy Existe Grimdark Y existe Fantasía medieval Low Magic ¿Verdad? Que es como la noción De que es como Nada más época Mientras que ellos Hacen muchas combinaciones Interesantes Entre ciencia ficción Y fantasía Y hacen Un verdadero estudio De bueno ¿Cómo sería un mundo En donde tengamos Un desarrollo tecnológico Y un desarrollo mágico En paralelo Y ese mundo ¿Cómo se ve? ¿Cómo se comporta? Muchas veces El tratamiento Es superficial Y es nada más Como las dos cosas Coexisten y punto Hay ocasiones En donde no En donde si hay Un análisis profundo De cómo eso influye En la manera En la que funciona El mundo Si vas a decir Final Yo pensaría Que digamos Si uno tuviera que Devenirlo Muchas veces Cae como una estética Que podríamos llamar Como Magic Punk Si 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 Es una buena forma De decir Ajá Y dependiendo Del final A veces más que otros Ah sí No Eso Trabaja En una gradiente De verdad Desde muy Desde muy Tirado Al sci-fi Como final 7 Y el 8 Hasta Muy poco En esa En esa Línea Como Final 12 O 9 Ah bueno También es el tema De los De los Temas Verdad Algo que yo siento Muy curioso En los En los RPGs occidentales Es que La variedad De temas No es tan amplia Ellos trabajan Siempre Para empezar Al RPG occidental Le encantan Dos cosas Le encanta O el Dream Dark O el Post Apocalíptico Y siempre estamos ahí O Fallout Verdad O Baldur's Gate Es como Doña de San Dragon O Cyberpunk No hay como cosas En el medio O para todos Es efectos Uno en el otro Como Path of Exxar Que es como Post Apocalíptico En series de fantasía Ajá Y también Super Grimm Verdad Es porque Es esta vara Así como Y si usted ve Algunos casos Fringe Como Diablo Por ejemplo Diablo es esta vara Grindr Casi como Super pesimista Sí Por el otro lado En el japonés Hay mucha variedad De temas Y bueno En el occidental Siempre está como Estas dinámicas De poder De quien es El jefe Que los Que los domina Todos Y uno Hace un tiempo En uno de los programas Hablábamos del tema De los revolucionarios Y el concepto De las independistas Que es muy raro ¿Verdad? Que siempre se maneja Muy raro Que lo vemos mucho En Star Wars Que lo que tratan Es de reemplazar Al gobierno No de separarse Del gobierno Y que el concepto De separatismo Se ve súper mal Probablemente Tiene que ver Un poquito La influencia De la guerra civil De Estados Unidos Y me imagino Que por ahí Anda la procesión Creo que Si no conversamos De eso En ese momento Ajá Pero en los japoneses Tocan temas Súper variados ¿Verdad? Final 8 Trata sobre Una paradoja temporal Pero tiene ahí Metidos un montón De temas Sobre Sobre Orfandad Sobre temas De sacrificios Personales Los personajes Cuando utilizan Los summons Pierden la memoria Entonces los más Saben que están Dañándose mentalmente Para poder avanzar En la misión En la que están Y tienen como Toda esta vara De las relaciones Interpersonales De ellos Como es el ancla Que ellos utilizan Para conservar Los recuerdos Que para ellos Son valiosos Y todo eso En un contexto De una paradoja temporal ¿Verdad? Entonces es como Es una vara bien fumada ¿Verdad? Sí, es el tanso Y el duelo Y el duelo Sí Y porque sí Nunca es una sola vara No En los occidentales Siempre es como Revolucionarios Y imperialistas En los japoneses Es como no Son cuatro o cinco temas Y siempre son Mierdas existenciales Súper profundas Macronocross Es un despiche Rarísimo O sea Hay como Dimensiones paralelas Y la vara De que el Tata del Mae Es el villano Transformado Y no sé qué Es complicado Es realmente complicado Y llega a niveles Muy interesantes De profundidad Mierda Autómata También Tiene Una profundidad narrativa Con demasiado Fan service Para mí Pero una profundidad Narrativa También bastante Interesante Entonces Yo nunca Bueno Mi favorito Que trata Sobre Sobre el heroísmo Y el duelo Y toda la Toda la vara Del juego Es estar viendo Héroes morirse Y las diferentes Reacciones De los diferentes Héroes al morirse ¿Verdad? Entonces Yo siempre En mi juventud Y mi infancia Yo siempre Pensé Lo contrario Como la Jota En JRPG Yo siempre la vi Como Ah ese juego Fijo va a ser interesante Porque el RPG Que no tiene la Jota Normalmente era como Muy zami Era como Esto se siente Como un clon de Zelda Y ya ¿Para qué jugar Un clon de Zelda Si ya puedo jugar Zelda? Sí ¿Verdad? Y a ver De vez en cuando Hay un juego Que me llamaba la atención Pero los RPGs occidentales Normalmente no Los RPGs occidentales Curiosamente Padecen mucho Como de Y como fans Y como fans de Dungeons & Dragons Es como Muy como Podría estar jugando Dungeons & Dragons En lugar de jugar esto Y Tienen cosas raras Digamos En Hay como un énfasis Importante En acción Pero a veces Tienen esas interpretaciones Tan raras En Vampire The Mask Es uno Que es como Ok El juego es de acción Entonces Es skill base Pero también hay roles Y Los roles determinan Que a veces Usted Pega un hit Que falla Pero usted lo vio Onde pegó Entonces es como Bueno Es skill base O no es skill base ¿Qué es lo que está pasando? Es que al menos En un juego Menüase Dig El porcentaje El porcentaje de fallo Es el que determina Algunas cosas ¿Verdad? Porque literalmente El skill es A ver Apretar un botón En un menú Siguiendo sobre Sobre Square Enix A Luminous Production Que fueron los que hicieron Final 15 Ok Otro que es interesantísimo ¿Verdad? Porque es todo el ride Este del trip De los bros Y es una loquera Sí En medio de una Una vara ahí De Juegos de poder De conquistar Entonces Hicieron ese Y también desarrollaron Force Poken Ahí lo tengo Final 15 Quiero ver si lo empiezo A jugar Un día de estos Vamos Ponerlo acá Force Poken Fueron reabsorbidos Por Square Enix Ok Y Es interesante ¿Verdad? Porque Me recordó Que la semana pasada Estábamos hablando De Este Los El Estudiocito indie Dentro de Ubisoft Ajá ¿Verdad? Y lo cierto Ajá Que entonces Ubisoft Como esos estudios Que se desprende Como una célula Desarrolla algo Y luego Lo reabsorben Y No sé Es Hasta cierto punto No sé por qué La Porque en el caso De Ubisoft Es como si Los más El objetivo Era desarrollar Productos así Diferentes Esto y lo otro Y entonces Cuando los reabsorben Es como no Ustedes se reintegran A la fuerza de trabajo Normal del asunto Pero con Luminos Siento que mucho O sea No deja de sentirse Como un castigo Por los resultados De 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 ¿Verdad? Que es como Y la gente como Yo no sé Yo no sé Que esperaba la gente Del juego O sea Yo siento que No está No sé Es un rogue O sea Que esperaba la gente Yo siento que Que se puso Una expectativa Irreal De que iba a ser Un rogue triple A Y yo no creo Que es el problema De todo el juego Y tal vez La expectativa Irreal La tuvieron Desde el punto De decir Vamos a hacer Un rogue triple A Porque es como No sé A mí no me suena Siento que El Sculptor Del juego Es demasiado grande Como para lo que Podían haber hecho Sí Por supuesto Que es uno Que es en el desierto Que los males Como que pueden Medio ver el futuro Y no sé qué Que parece como Que si fuera el juego De Teferi Sin Teferi Ajá Sí Yo no he visto Vi un trailer Del Firebox Se ve Artísticamente Se ve fascinante Pero No he visto Mucho de la jugabilidad Lo que he escuchado Es que es Aburrido Y monotro Es que Yo siento El problema Es que Para hacer un triple A Hay que hacer Mucho contenido Mucho contenido Variado No sé ni cómo Definirlo O sea El contenido Tiene que ser Muy premium Pero un Rogue like Depende de que Todo sea como Muy 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 reutilizable Muy reutilizable Exactamente Entonces Entonces Digo Que una vara Muy enfrentada A la otra Lo vacilón Es que Returnal Le funcionó ¿Verdad? De hecho a mí Me hace gracia Este compa El Jeff El de la Inditeca Jeff de Astora Que un día Estaba conversando Dice que En el stream Estaba diciendo Que Vi que él tiene Como Algún grupo de amigos ¿Verdad? Que son estos Compas Calduri ¿Verdad? Que Prácticamente Solo juegan juegos Muy mainstream Y que En un tiro Él está conversando Con ellos Y él es La Inditeca ¿Verdad? Eso me recuerdo Cuando la gente Cuando yo Alguien es Como Más Si me gustan los videojuegos Más ¿Qué juega? Y yo le doy la lista De lo que yo juego Y es como Más Nunca he oído nada Sí, sí, sí Y que en un tiro Los más Es como Uy Más Este juego Qué pichudo Es un juego Como el que usted Se muere Y entonces Tiene que volver a empezar Pero que todo es Como un poquito diferente Y el más Es como Un hijo de puta Roguelike Más Está dando En serio Es como Es como Todo innovador Es como Más No lo es Estamos hasta aquí Con los Roguelikes Sí, sí Pero sí Returnal Al parecer Returnal Quedó bien Digamos No lo he jugado Pero Obviamente Tengo que jugarlo En algún momento Para poder Para poder Compararlo con Para poder Decir que he jugado Todos los Roguelikes Que se me ponen En frente Sí, sí Eso Y también Por esa misma fecha Que salió Deadloop ¿Verdad? Es como Uy Qué hora más Que el tío ¿A quién Se le hubiera Ocurrido? Y yo Como Los que Las de Mayores Más Que hace Como 20 años Sí Son cosas Que es Como A ver Yo no Siento que Sea imposible Hacer un Roguelike Triple A Pero Hay que Planearlo Muy bien Hay que Planearlo Muy bien Porque Definitivamente Uno no tiene Como tanto Chance Y para Mí La estética Del Desierto Es difícil Es muy Complicada Es muy Complicada Realmente No todos los juegos Pueden ser Journey ¿Verdad? Que es como Vamos a ver un desierto Y vamos a hacer que esta vara Sea significativa Y sea chiva Pero es que mucho Tiene que ver Porque en Journey El vacío del desierto Es parte del tema Estamos de acuerdo Pero cuando se escoge Un setting Tiene que tener presente Cuáles son las fortalezas Y las debilidades De ese setting Bueno Hablando de Mala planificación Tentero Y Este El lanzamiento De Wolf Among Us 2 Ok Ya no va a ser este año Va a ser el otro año En 2020 Ok Y es interesante Quiero Que hablemos De varios temas Ahí El primero es Los más Bueno Telltale ¿Verdad? Una historia Súper Súper Convulsa ¿Verdad? De Hacer juegos narrativos Los más tenían Tiempo De hacer juegos narrativos Este Los más Después de haber hecho El de Volver al futuro Ajá Y el de Sam & Max ¿Verdad? Que eran muy buenos Este Hicieron el de The Walking Dead Que fue el que los convirtió En un éxito masivo ¿Verdad? Fue el que El que realmente Los catapultó El vacilón Digamos Si usted juega No he jugado Los de Sam & Max Los tengo ahí Pero no los he jugado El de Back to the Future Sí lo jugué entero Y también jugué El que sacaron antes Que es de Warazan Gromit El de Warazan Gromit No hace mucho Porque los puzzles Se ponen un poco heavy Digamos muy rápido Y Y el problema Con un point and click Es que cuando los puzzles Son muy heavy No es No es que la vara Sea un brain teaser Es que la vara Es un brain fog Digamos Sí Hay 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 puzzles Que son muy obtusos En el de Back to the Future Los puzzles son muy buenos Y el juego Está muy bien construido Crea Construye Tiene una narrativa Que es paralela A la de las películas Bastante bien hecha Cuando usted juega The Walking Dead Es como La fórmula Destilada Correcto Verdad En The Walking Dead No hay puzzles Hay narrativa Y QTEs Y ya Y funciona Verdad The Walking Dead Funciona A mí The Walking Dead Me gustó mucho Jugué los tres Y los tres me encantan Pero Que los maes Hayan entendido Que haber pegado De ese IP Con esa fórmula Era El camino al éxito Me parece que es Refleja una enorme Miopía De parte de los maes Verdad Porque la fórmula Se gasta muy rápido Y fue lo que hicieron Claro Verdad Para entrar un poco Porque la idea es Recorrer un poco Para gente que no sabe Nada sobre Teltain Verdad Entonces los maes Los maes tenían juegos Este Point and clicks Verdad Que son muy narrativos Que son muy basados En acertijos Muy tradicional Verdad El estilo Al estilo Lucas Avery Al estilo Lucas Avery Macriken O Monkey Island Correcto Y después Hacen esta versión Del The Walking Dead Muy destilado Verdad La carajada Muchísimo más sencillo Muchísimo más Disfrute esta narrativa E interactúe con Interactúe de forma Más o menos Significativa Con ciertos elementos De la historia Y tiene tanto éxito Que los maes Que los maes Literalmente Empiezan a escupirlos Verdad Porque hacen El de Walking Dead Hacen el de Game of Thrones El de Game of Thrones Batman Batman Borderlands Borderlands Tales of the Order From the Orderlands Minecraft Minecraft Story Mode Este Y el primero De Wolf Among Us En medio De los otros Releases De Walking Dead En medio De los otros Releases De Walking Dead Y literalmente Estaban sacando Creo que era Como dos Por año Si Hay un problema Muy grande Con esa estrategia Que tienen los maes Porque a ver A los maes Les costó muy Muy cara La licencia De Walking Dead Entonces el éxito Que tuvo Walking Dead Fue muy importante Porque es como Que se justifica El gasto Que hicimos Con la licencia De este juego Porque A ver Back to the Feature Es una propiedad Muy vieja Y es una propiedad Que si bien es cierto Es un clásico De culto No está muy bien No está muy bien Guardada Si digamos Hay una serie Animada De hace 8000 años Y prácticamente Es todo lo que hay De Back to the Feature No hay gran cosa Entonces No es una propiedad Que esté muy Muy celosamente Vigilada Entonces posiblemente Back to the Feature A ellos no les costó Tanto Sam & Max Sam & Max No les costó tanto Conseguir esas propiedades Es una inversión Cada una de esas IPs Es una inversión Pero En el momento Que ellos adquieren The Walking Dead Es una serie Que está Relevante en el momento Que todo el mundo Está hablando de ella Todo el mundo Está leyendo los cómics Está viendo Está viendo la serie En televisión Que es una serie Increíblemente exitosa Entonces ellos invierten Una cantidad exorbitante De plata Para poder conseguir Esta licencia El juego pega Y para mí Ese Ese es el momento Donde identifican Muy mal La combinación de factores Que hizo que la vara pegara Porque entonces Los mades entienden Como aquí el toque Es meterse con licencias Grandes Y hacer juegos Más narrativos Y entonces Empiezan a hacer eso Pero se empiezan A ir demasiado arriba Porque entonces La licencia de Game of Thrones La licencia de Batman Que es una de las licencias Más celosamente vigiladas Ahorita ¿Verdad? Y desde los 90 Desde Tim Burton La licencia de Batman Ha sido Una de las licencias Más importantes Sino la más importante De DC Comics Y de Warner Bros Entonces Los mades se meten En este trato con el diablo Con licencias de Warner Que son carísimas ¿Verdad? Y entran en una espiral En donde Tienen que pedirle A los inversionistas Plata Para comprar La siguiente licencia Carísima Y poder hacer El juego narrativo Y que ese juego pega Y demostrarle A los inversionistas Y la vara se convierte Básicamente En un Ponzi Skin ¿Verdad? En esencia Lo que están Es rodando la bola Y acumulando deudas Y metiendo plata Que no tienen Y se meten Con Gearbox Con Borderlands Y es así como Man Los mades Se quebraron Sí Y entonces Y con Gearbox Con Borderlands Y con Microsoft Y Microsoft Es que Sí Estando Y la gente Se cansó De la fórmula Estando Warhammer Estando Este Warhammer Que le prostituye La licencia ¿Verdad? Que yo estoy seguro Que la licencia De Warhammer Debe leer ahorita Como 25 mil pesos Estando Este Yo no dije Madre Debemos haber hecho Sulte En el universo De Warhammer Pero hubiera sido Demasiado Todavía más Dark De lo que ya es Todavía más oscuro Y de lo que ya es Este Hay Hay muchas licencias Con las que pudieron Haber trabajado Que Que hubieran sido Mucho más baratas Y el cuento era Meterse con licencias ¿Verdad? Así que Que siempre había sido La estrategia de los mades Pero es que los mades Fueron tan arriba Pero también También fue Fue una mala jugada Porque cuando escogieron Hablando de este caso De Warhammer Escogieron Un cómic Que literalmente Todavía le importaba Todavía menos a la gente Porque Fables Yo creo que yo Conozco Contados con los dedos De la mano A la gente Que ha leído Fables O que los había leído Inclusive Antes de Wolf Among Us Y suena feo ¿Verdad? Porque yo sé No todo el mundo No todo el mundo Se arriesga Con IP propia Pero si usted Ha tenido ese éxito Y tiene Wolf Among Us Que ya también Tuvo éxito comercial ¿Por qué no arriesgarse A jugársela Con una propiedad suya? Después de todo Es como Claramente tenían Buenos escritores O sea A los escritores No les faltaban Pero bueno El asunto es que El juego está atrasado Y parte de lo que Los madres dicen Porque Parte de lo que Los madres dicen Es que Después de todo Ese mierdero Que hicieron Quieren evitar el crunch O sea No quieren poner A la gente A crunchear Para sacar el juego Es como Eso está muy bien Sobre todo Una compañía Que literalmente O sea Es bueno pensar En que Cruncho hasta la quiebra Que cruncho hasta la quiebra Exactamente Es como bueno Y algo aprendimos ¿Verdad? Pero La otra caraja Que para mi Es interesante Es que los madres decían Que la razón Del retraso Es porque Tuvieron que hacer El cambio De Unreal Engine 4 a 5 Tuvieron Exacto Tuvieron Seguieron obligados Exacto En primer lugar En The Walking Dead Habían hecho el cambio Del engine propio A Unity Y ahora Y ahora ¿Por qué Putas están Trabajando en Unreal Haciendo juegos Narrativos? Porque hay que Trabajar en Unreal 5 Porque es la Es la Es la mierda Unreal 5 es la mierda Entonces hay que estar Son las mismas Hijueputas Malas decisiones Que los llevaron A sacarse En todo Y es interesante Todavía Todavía sigo buscando Un caso De alguien que diga Este juego Lo empezamos a hacer En este engine Y nos pasamos De engine A la mitad Del ciclo de desarrollo Y que la vara Sea como Y fue un éxito No pasa Por algo Por algo Unreal Y Unity Tienen La funcionalidad De que Usted pueda tener Versiones diferentes Coexistiendo En la misma compu Por algo Existe eso Por algo Existen los protocolos De long term support En estos engines Porque ellos mismos Saben Y ellos mismos Recomiendan Esto no es una vara Antojadiza Ellos mismos Recomiendan Una vez que usted El transicloproducción No toque el engine No actualice nada Porque es muy peligroso Es delicadísimo Se puede cagar en todo Y es interesante Porque Y entiendo Estudios que No, no lo entiendo Pero Hemos visto muchos casos De estudios que dicen Ah, es que hay que estar Al borde De la última tecnología Pero ¿Por qué En GoFam Vamos a tener Esa necesidad? Si el fuego Desde el punto de vista Mecánico No lo necesita Es altamente narrativo Y desde el punto de vista Estético No es como que usted Ocupa lo último En Ray Tracing No, no, no Solo eso Desde el punto de vista Estético La estilización de Telltale Se beneficia más Del Unity Que de Unreal Unreal es una mala apuesta Porque Unreal No tiene todas las herramientas Que tiene el otro Para No, no solo eso Sino que las herramientas De Unreal Están súper especializadas En gráficos fotorrealistas En PBR En gráficos basados En físicas Mientras que Esas estilizaciones Están fuertes Por algo es que En Unity Hay bibliotecas De filtros para cámaras Porque en Unity Programa Shaders Eso es mucho más fácil Porque en general El sistema Shader Graph De Unity Tiene mucho más opciones De estilización Que el de Unreal El de Unreal Está muy muy especializado En el de Unreal A ver La iluminación Es preciosa El hecho De que tengan Iluminación Iluminación volumétrica Por default Esa vara Es excelente En Unity Eso no se puede hacer Entonces usted no lo ocupa En un juego de Telltale Eso no se ocupa En un juego de Telltale Es curioso Porque a veces Se siente como que Telltale No conoce a Telltale No No, no O sea La persona que está tomando Estas decisiones El CTO Que tienen esos maes Está pero en la calle Y este Porque entonces Y yo no entiendo La producción Que tienen Tienen caja en la jupa ¿Verdad? Porque Que un productor Le acepte a un CTO Cambiarse de engine Es como maes Yo como productor Me llegan con eso Y yo lo juego las pelotas Es como maes ¿No? ¿Cómo se le ocurre? Vea el atraso Que me va a producir Este Y sobre eso Este Porque también La semana pasada Anunciaron Anunciaron ¿Verdad? Que 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 Beyond Good Animal 2 Todavía sigue Sigue haciendo Esto Como maes Es un juego Que probablemente Ha cambiado Engine Cuatro veces Y alguien Alguien mencionaba En una de las notas Que 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 O lo Lo planteaban Como Un juego Puede atrasarse Pero hay un ritmo Que tiene que llevar El desarrollo De un juego Porque si no Se queda demasiado Atrás Y lo hacían En alusión A todo este tema De que Entonces Los engines La gente Deja el engine Botado Y no se que Y no se cuanto Y es como Hay una parte Que es cierto O sea Desarrollar un juego Tiene que tener Un cierto ritmo De producción Pero usted no puede El juego no puede salir Estará listo Cuando esté listo ¿Verdad? No es una obra De Miguel Ángel Pero también A veces Se crean Como Como Artificios ¿Verdad? En la mente De los productores Y de los Desarrolladores De Es que hay que hacerlo En el último engine Hay que utilizar Y es como No, no, no Porque entonces ¿Para qué hace usted Toda su 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 prospección De cuál es De cuál es el look De cuál es el El estilo gráfico De cuáles son las capacidades De lo que usted tiene Si usted va En algún momento A decir Como no Voy a desechar Todo esto O sea No tiene Ni pies ni cabeza Es condenar El proyecto Al fracaso Y a ver Hay un momento En donde usted hace En donde se hace En sus procesos Cuando se está En preproducción Uno va y revisa Herramientas Uno revisa Qué hay Qué sirve Qué no sirve Prototipa En diferentes engines Prototipa En diferentes versiones Prueba Diferentes tools Estamos en eso Por eso es que el tema Aplica Si nosotros estamos Estamos saliendo De esa De esa Saliendo Estamos como a dos Terceras partes En esa fase Digamos En bramante De hecho ya pasamos Por la parte Nos pasamos a Unreal 5 Y llegamos al punto De Unreal 5 No nos va a servir Para este juego Y nos volvemos a Unity Y ahorita Unity Estamos viendo Todavía Definiendo algunos aspectos De look and feel Y definiendo Cómo vamos a implementar Varias cosas Que todavía no están Totalmente claras Pero digamos No es el momento En el que estamos En plena producción Que llevamos la mitad Del juego desarrollado Y de pronto Es como Mike Y hay que tener muy claro Que ahorita Es el momento Porque el estado En el que estamos En donde sí Hay que estar actualizando El engine Cada vez que sale Una versión nueva Hay que actualizarlo Para ver que hay nuevo Para ver que funciona Para ver que no funciona Ahorita Porque todavía no vamos a entrar En el ciclo de producción Pero va a llegar Un momento en el que es como Ya se acabaron las Y es un momento Muy específico Al momento que todas Estas decisiones Empiezan a caer ¿Verdad? Llega un momento En donde ya eso Se sella Y se dice Esta es la versión Y esto no cambia ¿Verdad? Y aquí solo Actualizaciones menores Por temas de mantenimiento Que sean críticos ¿Verdad? Porque así Porque los más dicen Esto es un bug Que va a hacer Que su compu explote Si no lo arregla Entonces es como Está bien Voy a hacer ese update Pero ni siquiera Updates de versiones menores Eso No se toca Nos pasó Con su Empezamos Hicimos un cambio Muy drástico En una parte del proceso Cuando tomamos la decisión De pasarnos al High Definition Render Pipeline Muy temprano En el proceso Cuando estaba Luis definiendo La estética del juego Ese cambio Costó mucho Requirió un montón De trabajo Porque ya muchas cosas Estaban resueltas En la versión anterior De Unity Y nos generó Digamos Digamos que un retraso De como Un mes y medio Mientras logramos Acomodar todo El nuevo Render Pipeline Y mientras logramos Entender como funcionaba Todo ahí Ya después de ahí Esa vara No se movió Y estamos hablando Que el juego se publicó En 2022 Y está hecho La última versión De Unity que se usó Es 2019 Y ni siquiera Era la última De 2019 Porque llegó un momento Donde fue como Ya ni siquiera Actualizaciones De mantenimiento Y le hacen a este Unity Hay que dejarlo aquí Que edito ¿Verdad? Por eso a mí me sorprende Esa carajada Como de andar persiguiendo Menos Menos Perseguir una carajada Con un cambio Un salto Cuántico Tan grande Como es Unreal 4 O Unreal 5 O sea es como No, no, no Eso no se hace No así ¿Verdad? Es que no en esa etapa En preproducción Si haga todos los cambios Que quiera Pruebe todos los clubes Que quiera Pero ya una vez Que entre en el ciclo de producción A quédese con lo que Ya le sirvió Y también Ahí en algún momento Hay que conversar Porque parte del tema De Billion Wooden Es que literalmente Están diciendo Que los nuestros Están en preproducción Y es como ¿Cómo va a tener ¿Cómo usted va a tener Un juego 15 años En preproducción? Con Billion Wooden O sea No tener nada Sí, es probable Con Billion Wooden 2 Yo me vuelo Que lo que está pasando Lo veo que pasó Con Cyberpunk Los mares Avisaron el juego Y dijeron Que estamos trabajando En esto Y en realidad No han trabajado Pero recuerden Que los mares Presentaron un trailer Y toda la mierda Es como Cyberpunk Yo Cyberpunk Presentó un demo Jugable Que lo habían hecho Ahí como Pegado con mocos Sí, claro Este Mares Pero o sea Es Porque los mares Literalmente Para Billion Wooden Creo que dijeron Que están como Cuatro años Del lanzamiento De juego Es como No tienen nada O sea Si usted está Cuatro años Del lanzamiento De un juego Un estudio Triple A Completo En cuatro años Pasan De una idea A un juego Si usted está Cuatro años Quiere decir Que no tiene Ni la idea Y Godward Duró tres años En desarrollo Exacto Ragnar Duró un poquito más Es porque Christopher Jones Se enfermó Y sin el actor Que van a dar El peragónico Está como No pueden avanzar Mucho Se pueden avanzar Pero no mucho Bueno Hablando Pasemos a otra nota Tal vez la última De hoy Este Funko Ok Anunció En Una Llamada A Inversores Que tienen Doscientos Cuarenta y seis Cuarenta y seis Cuarenta y cuatro Millones de dólares En inventario En bodegas Ok Y que planean Deshacerse De El equivalente A Treinta y un Millones de dólares En fungos ¿Deshacerse cómo? Es un Ride off Entonces literalmente Los vamos a desechar Se los vamos a llevar A un landfill A A que Diga Otarios Sí, sí Ahí A que acompañen a ET A que acompañen a ET Y que acompañen Las cajas de De Magic Que mandó Wizards of the Coast Cierto Maje Es Es para una Secret Lair ¿Verdad? Sí Secret Lair Y los últimos Este De los últimos Sets Ah Y es Es De hecho Saqué Traía lo de Funko En relación A lo de Magic ¿Verdad? Y estos 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 Inventarios Masivos De coleccionables ¿Verdad? Que la gente Les pone Price tags Este Especulativos Super altos Y es como Y esas Empresas Tienen Bodegas Llenas De Del Producto ¿Verdad? Hoy El tema Giraba como en esto De las burbujas ¿Verdad? Las burbujas Especulativas Porque Era como La burbujas Especulativas De los Beanie Babies ¿Verdad? Y de los Los Pollos Las Las muñecas Los Cach Si Eh No sé Para mí Para mí es interesante Cómo la gente sigue Y sí Hay coleccionables Que adquieren valor Pero No se me olvide Que Este Mi tía me regaló un Funko Cuando salió la película ¿Cómo se llama la de? Endgame Sí Endgame Ok El de El de Tony Con el traje de Ya es en el tiempo Ok Y cuando me lo compró Me dice Ah José Este Este Funko Dice todo el mundo Que es súper caro Y no sé qué Lo saqué de la caja Y está en mi casa Es como ¿Cómo lo sacó de la caja? Exacto Yo sé Y hay gente Y me siento súper Reivindicado De haberlo abierto De la caja Después de ver Porque probablemente allá Millones Millones de ese cabrón A mí A mí los Funkos me gustan Son bonitos Es una vara Como cute Para Para uno que Le siguen gustando Los juguetes Pero no tiene tiempo Para jugar Entonces los pone En exhibición Y es como ¿Qué voy a hacer con eso? Nada Por otro tiempo Pero por lo menos Ahí lo veo Pero Sí Siempre me ha parecido Que ese componente Pero a mí me parece Gracioso el mercado Especialativo a los Funkos Sobre todo los Funkos De todas las cosas De Es un poco ridículo Sí Sí, sí Es un poco ridículo Yo tengo ahí un par Me regalaron Un Protoman Que Este Mi personaje favorito Es Mega Y tengo un Gandalf Que también está Pero Es que es como Es una vara Pero sí Las cosas que adquieren Valor Por Por su Como Yo como un Eh Aficionado Aficionado casual Del precio de la historia Ajá Las cosas que adquieren Valor Por Por su valor De colección De colección A veces son tan raras ¿Verdad? Hace Me acuerdo hace un tiempo Estaba habiendo un capítulo En donde estaban Eh Lleva Un Mike Llevó una colección De Pez dispensas Que son unos Unos confites De azúcar Y entonces Un dispensadorcito ¿No me has comido un pez? No, no me has comido un pez Son espantosos Me lo imagino Pero Mike Absolutamente O sea Es un confite De los cincuentas Es absolutamente Atroz Me lo imagino Me lo imagino Esa vara debe ser Azúcar comprimida Con sabor a arena Eh Porque entre ellos Son confites de azúcar Es literalmente Azúcar comprimida Es como tomarse Un acetaminobel Como masticar Un acetaminobel Eh Pero entonces Llegó un Mike Con un Briefcase Con una colección De 200 dispensadores ¿Verdad? Y a mí lo que me hace gracia Es que llega el Mike Con eso Y es como que Cada loco con su tema Pero cada loco con su tema Es que Los maes De Pondstars Evaluaron la No Fueron a traer a un experto En pez dispensers Como mierda Porque obviamente Hay un experto En pez dispensers En Las Vegas Entonces fueron a traerse A un experto En la vara Para que Porque Lo que dijeron es como No, no Nosotros no lidiamos Con juguetes Tanto ¿Verdad? No tenemos tanto Eso en el catálogo Ellos trabajan mucho más Baras relacionadas con música O armas históricas Y autos Esas son como las tres áreas En las que los maes Se desempeñan Entonces cuando llegan Baras relacionadas con juguetes Los maes por lo general Andan muy perdidos Entonces Yo entiendo que si hay ¿Verdad? Por ejemplo En un tiro llegó un mae Que trabajó en Blizzard Entonces llevó una Frostmourne De las que les regalaban De las que les regalaban A los empleados Y el mae Estaba Aguevado con Blizzard Comprende Quien sabe por qué ¿Verdad? Y entonces el mae Hace tiempo Se había salido de la empresa Estaba aguevado con la empresa Entonces dijo ¿Sabe qué? Quiero venderla a Frostmourne Porque ya no la quiero Ya no quiero tenerla Y esa era Esa era una Una espada que les regalaban A empleados destacados Después de cierto tiempo De estar en la empresa Entonces si es Un ítem De un alto valor coleccionable Porque literalmente No todo el mundo lo consigue Es una vara Que solo un empleado De Blizzard tenía Y no cualquier Ni siquiera cualquier empleado Pero entonces Por eso yo entiendo Que los maes Segan ahí por aquí Expertos en temas De videojuegos Y de juguetes ¿Verdad? Pero un experto En dispensadores De confititos Es como Literalmente Como tener un experto En cajas de tic-tacs Es que Tras de eso Se es la vara Porque ni siquiera Es una mierda Muy sofisticada No Es un Fucking dispensador Con un resortillo Que se rumbra todo Y se va a la mierda En dos potadas Es como ¿Qué es esto? Y con los Funkos Yo siento que Pasa lo mismo Que pasa con los NFTs ¿Verdad? Que es como Vamos a crear algo Con el objetivo De que esto Se tenga valor De colección De coleccionable Y es como Siempre sale mal Siempre Siempre sale mal Porque Es de entrada Muy especulativo Muy artificial Y la gente Lo ve Además de que No sabe jugar Con el valor De mercado De la vara La verdad Ya sea A la Wizards Que la cagan Haciendo muy poco Y sobrepreciándolo mucho O Al caso O sobrepreciándolo Bueno Ya que Hoy hablamos Un poquito Sobre JRPGs De uno de los papás De los JRPGs En el mes de los 3 En el mes de los 3 Vamos a jugar Zelda 3 Eso fue un hot take Eso que me dijiste Es Zelda 3 Yo sé que es Zelda 3 Pero vamos Como no tiene un 3 En el título No va a faltar Quien diga Eso no tiene 3 Es como Es Zelda 3 Es Zelda 3 Que vamos a jugar Legend of Zelda A Link's Awakening A Link to the Past Link to the Past Link's Awakening Es el de GBS Si Link's Awakening Es el El de la ballena Creo que ese es El 5 O el 6 No es el 4 No creo que no es el 4 Creo que hay uno antes ¿Cuál? Ay no me acuerdo O sea Legend of Zelda Si Legend of Link The Adventure Link's Adventure Es el segundo A Link to the Past A Link to the Past A Link to the Past Oye El siguiente Link's Awakening Si Después de eso Están los Oracles Luego Ocarim Mayoras Después Mishka Por Swords Ahí en medio Entre todos Enredos Están los de 10 Y ya después Un poco más confuso Así Por aquello No vamos a jugar 4 Es un poco más difícil Conseguir juegos No Si Podríamos conseguir 4 Pero Si pero es que No sé si los tengo Ah Por el juego Donkey Kong No le gusta No le gusta A mi me gusta Donkey Kong Country 1 Parte por eso Era el meme De jugar el 3 Porque el 3 En realidad No me gusta En caso de que no lo supieran De Legend of Zelda Link to the Past En realidad Es un juego De jardinería Pues aquí lo que estoy Es recortando los arbustos Para que crezca más fuerte Es el precursor De Harvest Moon Es el precursor De Harvest Moon Aquí es por acá Creo que no Es por aquí No No Todo esto Me hubiera sorprendido Que se hubiera acordado Así como Así este juego Este juego Yo lo jugué En Super Nintendo Y ni siquiera Era mi Super Nintendo Porque yo no tenía Super Nintendo No es que yo me acuerdo Yo me acuerdo Pero es porque jugué El Este Al In Between Worlds Ah Que es el Este El Total In Not Este Bueno es la Para todos los efectos La secuela de este Que hecho es muy bueno O sea Realmente Eso he escuchado Si Se pasaron con ese A mi ese Me fascina Lo bien hecho Que estaba Para la época Que lo hicieron Si Claro Y mucho es Mucho es atención Al detalle Verdad Si Cosas como El diseño de sonido El diseño de sonido Es Yo sé que el sonido No se escucha muy bien Aquí Pero Está muy bien Pero en realidad cualquier persona Que lo haya jugado Puede Va a acordarse De cómo son Lo va a escuchar Si es En su cabeza Por así Ya podemos volar Pero si Hinchazos con la rula El El Zelda tan bueno Que literalmente lo hicieron Tres veces Si 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 Tres veces son Porque es este No cuatro Cuatro Es este El Ocarina of Time Ajá El Four Swords Y el A Link Between Worlds Si 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 Por nosotros es un remake Que es en esencia Un remake De este De este Si Y Link Between Worlds Si 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 Es mucho Es mucho este juego Otra vez Aunque tiene toda esta vara De que como los Calabozos ya no son Lineales Si no puedes hacerlo En cualquier otro Verde Se siente que Que dirrumbe un poco Más la fórmula Si Tiene un poquito De adenio Entonces Del Del Link Que también era Poco lineal Si También muy interesante El Link Es un juego Muy curioso Ah ma Pero lo mejor De Link's Awakening Era Era el Runhack Que era en español Este Ah No Nunca lo jugué Era buenísimo Porque entonces Toda la hora El mapache Era el Má Metiéndose Hongos Y la Y Las piedras Que uno no podía mover Con Hasta que Enocara El Bratalete Entonces decía Hostia Tío Esta mierda Ni que la Má La Vergen De la Macarena Que Y Guay Era el No Runhack De la Era buenísimo Este es Vacilón Porque ahora Que hablábamos De las Características De los YRPGs Este en realidad No Ninguna Este Tiene Se parece Mucho más A un RPG Occidental ¿Verdad? Porque tiene Más este Enfoque Hacia la Acción Mucho Dungeon Crawling ¿Verdad? En Zelda Dungeon Crawling En Zelda Es como No O sea La verdad Es tan fuerte Que en For Swords Es así Como Vamos a quitar La historia Y que sea Solo un Un Crowley ¿Qué fue eso? Me Hice una salida Falsa Vamos por aquí Primero Yo Me afoca La música También De este juego Me encanta Es música muy Sencilla Pero muy bien Lograda Ok Ese es el Final Ok Ok Bueno ya Ahora sigamos En serio No se No se Que lo Puñaleo Estrategia Válida También En San 60 No se Que lo Sigue Caminando Gracias Lemar Que También Me pareció Una Plumita En realidad Es como Labar Enrollado Es el Pergamino Enrollado Algo Que me Encanta De Los Eldas Es el Concepto Del Compas De la Ay Puta Yo me Quiero decir Que le encantaba La idea De La cantidad De homicidios Que comete Link Y es como Este se me hace El bueno Si Pero son Hombres chanchos Malvados Claro Que fácil Que asusgarlos Solamente Por su origen No se Por qué Estoy viendo Tan malas Distancias Ay Me Modí Bueno Mira que le va a Tocar pasar El control En Zelda Si le va a Tocar pasar El control En Zelda Rasco Lo peor Entonces Va a Dejar No solo Su manquesa Sino la Mía También Esa es la Parte más Más heavy De esto En mi Defensa Yo sé que es Una excusa Pero tengo Migraria Me duele Mucho La mitad De la cara En su caso No es una excusa Es Es una Realidad De hecho No veo nada Con este Ojo Pero bueno Es un Jueves Cualquiera El otro día Me senté En la mañana Hablé En PlanetCube Y ya Ya pasé El jefe Como al tercer intento ¿En serio? Si No es que fresco Esa otra hora ¿Verdad? Además de que estaba El Todo el Screen Delay ¿Verdad? Bueno Aquí estamos Haciendo un pacifist run ¿Verdad? Por aquello Sobre todo porque No hace falta Matar a nadie ¿Cómo no hace falta A ellos ¿Lo quiere matar a usted? Si 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 No No Eso no es That's not the way Man You killed them right back Salga es palabra De Michael De Michael Reynolds Este maestro Este maestro Tiene que comérsela Al lado O sea Alguien tiene que Este maestro También Muy yo Con Ah Con círculo Exacto Le boomerang Ahora si Con el botón del centro S Y creo que con X Se acepta ¿Qué combinación De armas tan curiosas Es la de Link O sea Porque es como Como culturalmente No tiene sentido De nada Es una mezcla Muy esotérica Si Y el boomerang Es un staple ¿Verdad? Si Si Lo otro que me hace gracia Es que la moneda Sea en rupias Si Si O sea No Por eso Culturalmente Este maestro Y anda por todos lados Este maestro Este maestro Si hay que pegarlo En el Twilight Princess En el Twilight Princess Uno gana Uno puede conseguir Esa arma Ahí está Ah si La La ola con cadena Es una de las armas Del Twilight Princess Hablando de Grimdark ¿Verdad? Cuando se salió Grimdark Ah, el Twilight Si O sea Zelda de Grimdark Es como Do you understand Yeah 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 Tingy tingy Fist roer Bad mage Arcelda, aquí somos los portadores de la trifuerza del valor, aquí no hacemos las cosas pensando nada más push forward esto es la trifuerza del valor no es la trifuerza de la inteligencia no es la trifuerza de la inteligencia es en el twilight que está la vara de los pilares que se caen prueba de la trifuerza de la inteligencia y realmente que tan sabia es la si le confió a su vida este pelmazo de gran perro es el único pelmazo con corazón de conejito si para donde era si no entiende la referencia tiene que jugar el intro de paz no vamos a llegar a la parte del corazón de conejito no para salir tienen que subir hermano recuerda que yo pasé por ahí ahora que estaba dando vueltas como un estúpido no, pero el peor crimen del link es el ataque a la ¿cómo se llama? a la cerámica al pottery este madre no tiene ningún respeto por los aquí salió por el link a la mitad no me acuerdo eso le pasa como muchas veces yo también yo también debemos prestarle atención a lo que dijo Zelda jaja 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 eh lo encuentro no sé qué va a saber esta mano no sé qué quiere pero ¿qué? ¿por qué? Tiene que salir por abajo entonces, por el frente Ah, no se tienen que mandar los jardines Sí, yo creo que sí Tiene que bajar por ahí Y aquí pasar al otro lado En el video sería al otro lado Y bajarse por ahí, ¿no? Ah, sí Y entrar por ahí No, porque aquí Hola, buenas, permiso No es que es profundo Hola, buenas, permiso Vamos pasando Ahí corre el trolo A ver Y bueno, el ornamental shell Es para el otro lado Bueno, bueno, hace años que no fue esta vaina, ¿verdad? Bueno, gata Nada más sigue aventando en el boomer ¿Tú más que ves como prenda las antochas? No, pero ¿para qué? Ahí lo dejamos Están dando en serio Toma yo pasé el túnel roca Con las luces apagadas Se ocupa un corazón, por todo Solo por el hecho de la vida De las libres que me están Mierda Ahí está Gracias Un por puta murciélago Un guampérico El bolichar no me pegó O sea, le bajó como Le bajó un cuarto corazón Entonces no lo sintió Es un mime que se lo traga Esa es la hora con los videojuegos Y las alcantarillas Si nos llaman pobicos, hermano No, no, pero bueno No, no es lo que pienso Siempre son videojuegos japoneses Por el otro es en Resident Evil Que siempre está el día de las alcantarillas En el remake de Resident Evil Hay una escena con un cucurilo gigante Que está en WTF Un jugo Un jugo Un jugo Un jugo Un jugo Un jugo Uhhh, plata Plata La verdad más innecesaria En el salto Se compran cosas Creo que una botella se compra La única cosa es la que hace falta La plata esa en mayores ¿Cuál es un dolor de buena? Esos huecos de bombas los pusieron ahí Solo para trollearnos Creo que sí No, y ahí no se puede volver Es una de las pocas áreas del juego En las que nunca puede regresar Para generar esa era falsa expectativa ¿Será para si uno jala el otro? Ya les arreguen serpientes Me encanta la historia de este juego Que es como el tío jala Es como madre, vuelvo en la mañana No se vaya a la casa Uno ahí se lo encuentra ahí Como un buen cadáver, ¿verdad? Y uno es como Tengo esta espada, salva a la princesa Uno salva a la princesa Y es como Bueno, voy a salvar al mundo Y es como Y mae Yo literalmente eso lo vi Fui a ver qué le ha pasado a mi tío Sí, sí ¿En qué momento me tiene este merengenal? No, 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 no No, 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 no pollo, no hay que saltar con este pollo, no aquí no se puede saltar con los pollos aquí no se puede saltar con los pollos, no eso lo introdujeron a Karina pero si no me equivoco aquí es el primer juego donde si se ataca a los pollos eso es lo que estaba esperando que me mataran los pollos pero le faltó, tenía que darle un buen rato pero si, aquí los pollos si lo matan a uno con los cucos ande a mi amor hasta la semana chao ay ese carpicha la verdad no, no la encontré ¿por qué no te van a entrar? ya No tengo que recorrer los 3 medallones Que si no me equivoco Ya debería salir en el mapa Bueno, vamos a ganar Se le puso toda una ratita Curioso, como lo entreno en este falco para ganar por San José O es que San José no entreno a uno para este juego Con la diferencia ¿Qué? No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Pues entonces, como todos los artículos están aleatorizados, es como digna hasta donde tradicionalmente estaría, pero eso tiene que saber precisamente donde están todos los artículos de juego para... ¿Y no se subbloquea? Creo que el bicho está hecho para nosotros lo que hace. Ok. ¿Qué hay que tomar en la otra edición? 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 ¿Qué hay que tomar? No me acuerdo. Hay desde ahí el GameFAQ, مare. no tengo internet mi internet es la cámara que no hay que no hay no hay una entrada secreta ¿no? ¿de Detroit? ¿de Detroit? ¿de Detroit? ¿de los calcos? ¿de los calcos? ¿qué madre más? se van a prestar atención a una panchita que ahora nos dijo y es que ahora no le hablen yo, Juan, the elder we serve in collecting victims masters who are now I go in a trip to land in a trip to land masters who are mighty for civil hearts bla 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 do you understand the legend? anyway look for the elder we serve in the village ok gracias viejita vamos a buscar al otro viejito ¿Mario? ¿Mario? ¿todo a un video? no, ya que si es 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 es un viejo degenerado que quiere ver un Zora aunque en este juego los Zora no son así como hipersexuosos es una invención del del Ocarina todas las cosas raras de Zelda son invenciones de Ocarina como las las hadas también o la implicación de que Ganon tenía un aren lleno de eso no es una implicación eso lo dicen explícitamente bueno entonces la implicación de que es al Inca el que le va a tocar cumplirle a todas esas esa sí es una implicación no muy sutil ah no, para nada a los guirudo sup dude nice la media ya tiene la primera botella y la red ya puede capturar abejas y soltar solas a los muebles son los mecánicos más curiosos de este juego me encantan las señoras que no creen tradicional media es pequeños exacto es una regina de esas básicas correcto ¿dónde? ¿dónde le dan lo que estaba se veía? ahhh la época señora embarcadora ¿qué es esa lorta? vieja del orto esa casa creo que tiene entrada yep esa creo que ¿Dónde estaba el Elvish? En la Longhouse. Esto es más como un bar. Ahí al final no hay nada más. No. Ya había pasado por ahí. Sí, fue donde agarré la botella por el otro lado. Te la hago nada más, no fue daño de esto. A ver, en el Ocarim también es donde sacan que las botellas de leche borrache Ah, sí, ¿cierto? Este es el enano de verbo. Aquí no se ve la Ocarim Probablemente si esto lo vea alguien que si es algo de memoria estará en este punto arrancando los cabellos. Está que está así. Está que está así. Mierda, güey Jajaja Se leyeron con una pista Pero no es como, no está el el de Oye, búsquelo Como un imbécil por todo el pueblo Y todo es para que los más Tengan en la vara de que uno es el que Se coció la celda y entonces tenga que Es como, madre Eh, por varas, salgas el pueblo por debajo A ver si es que estaba como Escondido en el sur Pues si, yo te recuerdo muy fragmentados De algunas cosas, como sé que las botas Están No Sé que el libro se consigue con las botas Saliéndose al sur de Cacarico Village Ahí Ajá Sí, saqué en un librero Ahí está el libro Pero si nos acordamos Si nos acordamos de color ¿Será que es aquí? No, aquí hay que poner un hombre Pero son dos hermanos que Que están uno atrapado en el otro lado Y ya no tengo bondas ¿En serio no tengo bondas? No, es que se las tiró a la dijita Se las tiró a la dijita En la tienda hay bondas Usted tiene rupias como para tirar para arriba Por lo menos lo mejor es que es muy apacible Sí Este juego se presta mucho para explorar Es realmente Agradable ¿Ese lo tiene? ¿Ese lo tiene? Sí ¿Ese lo tiene? ¿Ese lo tiene? ¿Ese lo tiene? Lástima que este no tiene como el de Link's Awakening Que no se puede robar las barras No, eso es lo mejor de Link's Awakening El libro de Link's Awakening Tiene cosas muy, muy buenas Sobre todo cuando después uno vuelve a entrar a la tienda Y el madre le lanza un rayo láser Y lo hace mierda Sí Este La verdad de las fotos también Eso cagón de Lisa En Link's Awakening El ratón de las fotos Que lo vergué a uno Nos ha salvado Estamos agradecidos Yo creo que los más están peleados Pues deberíamos venirse por la causa común de este madre Que no se No, no No, no Déjame eso Bueno, no estaba aquí el link ¿Aquí quién estaba? Ah, pues dice ahí Trickard Monty San Johnny Tiene her stehen El trauma net Tiene 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 Lle Tiene 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 Man Tiene 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 busca ря siempre me pareció vacilosísimo la importancia que cobra la ocarina en Ocarina of Time bueno en este la ocarina es como eh ya ahí está es útil pero así como que no diga fue puta item más importante au creo que hay una bomba en uno de los arbustos que madre madre uy uy vale ya vamos a buscar el aval ok no podemos seguir mamando así tan gérimente ok no 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 ¡Gracias! 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 bueno, tres flechas para el arco que todavía no tengo dice que en este momento usted puede empezar su viaje directo hacia el Palacio del Este ajá ¿será que el líder está en el Palacio del Este? una pieza de corazón y luego lo del ladrón y luego lo que hicimos de las bombas y luego y bueno, vamos a ver si veo todas las disculpidades que continuamos a hacer en algún lugar está el nieto de Chacharrasla ahí en el pueblo que va a marcar el mapa pues es que nada en realidad hace falta ah, si, golpearse no lo vi chis ¿qué está perdido? no, no tanto ves, es que hay bombas a veces escondidas en los arbustos fuck that shit, madre yo quiero un juego sobre la militarización que plantó todas esas bombas en Hyrule, madre de este, si, es ahí que presentar el papá de Zelda es como la guerra un poco a la cual se refiere únicamente como la guerra exacto, no, tuve que ser una mara heavy para que todos le llamen la guerra esa es música de concurso ¿qué pasa, madre? entonces, los nombres o sea, todos los animales les dieron nombres diferentes la guerra de los kubkos y los óptoros sí, los óptoros ahí está, madre lleva otro gato madre, pero este es padre y ahí se lo van a echar ahí madre, por favor ya esto es padre sí con la la de los kubkos ay, Chuyín si, si era que yo no lo haga ¿sabes? eh, si se ven lo que digo ¿sabes? ¿sabes? ahora sí este es el viejito el chajajajaja chajajaja y la celda de la decente de los 7, 20 ¿cómo es el descendiente de todos los 7? eso es un poco como enfermo, la verdad tal vez es uno de esos casos en donde en realidad no saben quién es quién jajajaja a mí que esos 7 hacían unas ojías, mira claro, el piñata que es revelable, sí, ahorita es como, viste, es... soy descendiente de los 7 sabios, es como no sabes de cuál verdad ¿para qué me explican eso? si ya está a la puerta, lo tengo que abrir como una bomba bueno, como el chiguero ya y ahora sí me dio la hora de los pendientes ¿Verdad? 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 No, a ver si ya le encajó o no. ¡Uy! No, para abajo. ¿Qué está haciendo, bro? Bueno. No tiene que matarlo, o sea, puede ser lo bailado, pero ya que escogió la violencia, es muy rápido matarlo, él puede saltar a la lana, o puede matarlo también, ¿eh? ¿O él puede matar a mí? Ya. Si tiene que ir a la mano. ¡Ja, ja, ja! Puede pegar el pinquito, ¿yo no? Hay, otro aquí acá. Es esto. Madre, imagínse lo frustrante que debe ser quedado paralizado con un boomerang en el que es el próximo video, o sea, un niño con un puñal, madre, y lo claven la panza. Madre, esa es la forma más agonizante de morir. Lo apuñalen en el hueso sacro Lo que le peguen un bumeranzazo en el hueso sacro Y luego lo apuñalen por la espalda Hasta morir Este es un sádico Lo es Realmente es La fuerza de la sangre de Chancho lo que tiene Bueno Es vacilón, ahora que estoy mencionando el compás Es una noción graciosa La de que en esos calabros están indicados Tenga un mapa que indique como salir de ahí Este es un desgraciazo Este, si Pero también me parece muy curiosa La noción de que la brújula es un GPS Ah si, que solo funciona En ese lugar Es que es mágica Pero eso es como normal Se habitan las fadas Pero ustedes les tiran un frasco Y es como, ah no, ya ves si mamá Esta aquí me da presión Si Si, ahí está el GPS Solo que no tengo el mapa Esto es como andar Este, como andar el teléfono Sin internet Este es un desgraciado Aquí es Este es un desgraciado Este es un desgraciado Para Kiki Lo bueno es que por lo menos No es el No es el Ay madre fuck Yo sabía No es el templo de la luz De Ocarina Eso es divertido O el templo del agua El mayor Ay hueco El templo del agua El mayor El mayor El mayor El barco El de los piratos El mayor Tiene que convertirse En el zoro Ah Sí, cierto Ya Se murieron Todos Por alguna vez Sí A veces están bien muertos Sí, es cierto Ay, se me había olvidado Es que Creo que Mayora Solo lo he ganado Una vez Entonces Ese sí tengo Como Solo borrones Sí, solo borrones Ok Cool Buena nota Gracias Nadie le preguntó Esto no Todavía que no puede Ver el boomerang Lo entiendo El boomerang Si el boomerang Viene hacia uno Lo más que uno puede hacer Es cerrar los ojos Y cesar Siempre me ha parecido Que este mal Tiene como una capita Es como No tiene una capita Sí, pero digo yo O sea, me parece Como cómico Que tenga una capita Es como Como que está disfrazado A superhéroe A mí lo que siempre Me parece Es que tiene un sueño Eso también O yo con el Con el ojo de ver Se ve así Como Como sueñadores Son maldientes Ok Eso Ahorita esto Oski Ahora sí Ahora sí Ahora sí Que ahora sí Muy bien Muy bien Ya lo ganó Ya lo tiene en alto Es que es invencible Si alguno nos ha mostrado La historia Es que Nada le puede ganar A la lengua A medida de un arco Man Es que No hay nada más importante No Qué velocidad Para dejar el arco Muchacho Esa 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 Out Man Porque es perdido Si es mi cumpleo Man Hola 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 Ahorita Ahorita nada más Tiene que ser un v-line Así 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 Mira Claro Gracias. Salta, por puta, salta. ¿Estás en el trade? ¿Estás en el trade? ¿Estás en el trade? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.